Esto es el mundo del muro. En internet a mediados de la década de los 2000, pero su vida fue mucho más amplia que eso, y no sería ningún error decir que más allá de la opinión que puedas tener sobre ella, es un ejemplo de vida, de sobreponerse a cualquier adversidad. Nacida justo a inicios de la década de los 60 en Estados Unidos, desde muy joven tuvo que enfrentarse a un panorama desolador. Tras la separación de sus padres, fue dejada a su suerte en un orfanato, donde sufrió de incontables abusos físicos e íntimos, situación que se repetiría en años posteriores, siendo incluso perpetrada en una ocasión por un grupo de delincuentes. Creciendo en un mundo que parecía cerrarle las puertas, optó por trabajar durante algunos años en el negocio de la prostitución, algo que dejaría al conocer a quien fuera su esposo, con quien iniciaría una relación a inicios de los 80, y aunque esto le trajo algunos años de felicidad, justo cuando la terrible enfermedad de la poliomielitis, con la cual había lidiado durante gran parte de su vida, se hizo mucho más presente y notoria. Apenas unos años después, su esposo moriría al iniciar la década de los 90, dejándola sola de nuevo. El fallecimiento de su pareja, fue un punto de quiebre en su vida, pues a partir de ahí, quizás como una forma de superar la adversidad, darse ánimos, o sencillamente, iniciar una nueva vida. Cambió su nombre de nacimiento, Johnny Baima, al que sería su nombre artístico, Sandy Crisp, con el cual se adentraría en el mundo de las drag queens, y sería conocida bajo el mote de la diosa conejo. Sandy tuvo un éxito notorio en el ambiente del entretenimiento underground de la comunidad LGBTQ de Los Ángeles, sobre todo la de Hollywood, y no tardó en llamar la atención de famosos de todo tipo. Pero, desgraciadamente, a la par de este mesurado éxito, en medio de un tratamiento para su poliomielitis, el cual fue tratado negligentemente por parte de los médicos a cargo, presumiblemente, de forma deliberada, a causa del prejuicio por sus preferencias. Y quienes decidieron implantarle una barra de acero que abarcaba desde la zona superior a la inferior de su columna vertebral, con el fin de reforzarla, lo cual afectó su postura, y detuvo su crecimiento. Pese al horrido resultado, aquella barra nunca se le retiró de la espalda, y esto, no hizo más que empeorar su condición, que ya de por sí, era bastante delicada. Aún así, Sandy siguió con su trabajo en el mundo del espectáculo, apareció en algunas películas, y como mencioné anteriormente, llamó la atención de artistas como el cantante de rock Marilyn Manson, y el grupo de hip hop Cypress Hill, apareciendo en vidas musicales de estos. Chris también batalló a lo largo de su vida con el VIH, y aunque es meramente especulativo el momento en el cual pudo adquirirlo, este asunto que no hizo más que sumarse a su cúmulo de desgracias, hizo que muchas más personas empatizaran con ella. Y es que, a decir de muchos, Sandy no solamente era un símbolo para su comunidad, sino de todo el mundo underground, de todo lo extraño y fuera de la norma, y sobre todo, de alguien que luchaba pese a todo. Ahora bien, el video por el cual le conocimos, aquel fragmento que causó terror en muchos internautas durante años, fue creado por un canal de YouTube llamado Hovay the Wild Cruz, quien hizo el edit recortando algunas escenas de la película biográfica de Chris, llamada The Goddess Bunny, el cual es una suerte de documental, donde Sandy cuenta algunas cosas de su trabajo, así como de su vida. Lo único que hizo este usuario, fue recortar la escena del baile de tap, y deformarla a la forma que seguramente ya conoces. De hecho aquí hubo una confusión, pues aunque el video en cuestión, era conocido como Obedece a la Morsa, y hay razones para llamarle así. El nombre viene más que nada del usuario que lo subió, quien se especializaba en hacer ediciones de este estilo. Aparentemente no era el nombre original del clip, mientras que para la cultura de internet, este video fue objeto de toda clase de historias extrañas y leyendas urbanas sobre su origen. Lógicamente a Sandy, no le pareció bien este video, y presumiblemente en alguna ocasión, llegó a pedir que por favor, dejaran de referirse a ella con el nombre de Morsa, o Walrus. Sandy pasó los últimos años de su vida en un hogar de asistencia. Sus enfermedades le dejaron en un estado sumamente delicado, y valdría la pena decir que vivió más tiempo de lo esperado, hasta que llegó su lamentable fin. Como mencioné hace unos minutos, más allá de la postura que puedas tener con respecto a la sexualidad de esta persona, su historia es realmente admirable, pues aunque toda su vida fue un cúmulo de desgracias, ella siempre siguió adelante sin rendirse, y al menos a juicio personal, eso habla mucho en su fortaleza mental. Una inspiradora, por decirlo de algún modo. Y aunque estos últimos años quizás su fama, fue fundamentada de la forma incorrecta, desde la burla y el miedo, su relevancia en la cultura de internet, sea cual sea el recuerdo que tengas de ella, quedará para siempre. Que descanse en paz. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!